Alfonso Davies Aparece en rojo en la hoja de ruta del Real Madrid El velocísimo lateral izquierdo del Bayern de Múnich Es el elegido por el club blanco como su número 3 a partir del 2024 El Real Madrid no se duerme en los laureles Y sigue trabajando en su plan de renovación Ahí brilla Davies, cuyo asalto está trazado para 2024 Los informes que maneja la Secretaría Técnica Madridista son inmejorables Potencia, velocidad endiablada y experiencia a primer nivel 134 partidos, 6 goles y 21 asistencias con el Bayern de Múnich Desde su fichaje en 2019 Todo ello aderezado con 12 títulos, incluida la Champions del 2020 Aunque es su despliegue físico fundamental en un fútbol en constante evolución Donde tiene cada día más importancia el que ha conquistado al club blanco Y es que el canadiense es un futbolista supersónico Que firmó la segunda mayor velocidad punta del Mundial Y marcha tercero en la presente Bundesliga Donde ha llegado hasta los 36 kilómetros por hora Un cóctel que le convierte en la elección para tratar de reforzar el lateral zurdo En definitiva, la conclusión que se desliza internamente Es que el mejor lateral izquierdo de los próximos años es Alfonso Davies Bueno, la conclusión que se des oriented Bodies